Música Esto para nosotros significa mucho porque le damos la posibilidad a muchos chicos de entregarle la merienda que a veces no sabemos si es el único alimento que ellos pueden por día tener así que lo hacemos con mucho orgullo y muy contenta de ser militante de la CETEV y de Evita ¿Y qué significa Evita para vos? Y significa respeto, respeto y orgullo de formar parte de esta hermosa agrupación que me está conociendo Evita y ahora somos CETEV Fue una gran militante, me alegra mucho haberme incluido a todo esto así que yo orgullosa del departamento de Don Una gran luchadora, una gran militante Para mí Eva significa orgullo, fuerza Fue una gran militante y me pone re contenta Evita es empoderamiento, humildad Nos enseñó a que las mujeres tenemos empoderamiento y ayudar a los más humildes es lo que me queda de vista Donde hay una necesidad, nace un derecho, como decía Eva Perón y nosotros creemos que el lugar de militarla y el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir trabajando en territorio para los que menos tienen ¿Qué te pasa cuando ves esa imagen que está allá arriba? Es terrible para nosotros la percepción que tenemos de Eva Perón y la gran militante y esto de entender de ella que los que menos tienen son donde más tenemos que estar y construir desde territorio Para nosotros es un gran orgullo llevar nuestras banderas como siempre las llamamos para todos lados El llevar la cara de ella, en memoria de ella, es muy fuerte Were из Pioneer de la andapa es un gran orgullo Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Otra, una gran Janeillom Y hoy cooperamos en el Este, y hoy Cleveland, las calles de la gente Soy de YouTube y la Juntos 2. O sea de la Juntos 3. Gracias.